Paloma ha sido llamada por Dios este viernes, 7 de junio, a última hora de la tarde. Oscar Farcoa, con este mensaje en Facebook tan sencillo y elocuente, certificaba la muerte de su hija tras una lucha incansable. Durante algo más de un año, la pequeña ha estado peleando por acabar con uno de los tumores más agresivos que existen, pero, a pesar de sus múltiples esfuerzos, no ha conseguido ganarle la batalla al cáncer. Ni las muestras de apoyo ni la campaña Alas para Paloma destinada a recaudar fondos para subvencionar un tratamiento costosísimo han servido para que la pequeña venciera esa maldita enfermedad. Quien se lo iba a decir a ella y a sus padres, el francés Oscar y la Obetense Paz. Cuando, el 12 de marzo de 2018, acudieron al hospital, se tuvieron que quedar a dormir allí y les dieron una noticia que los dejó de piedra. Nos dijeron que le habían encontrado una bola, que el lenguaje normal es un tumor que en España afecta a unos 20 niños cada año. No sabía que nos iba a tocar el peor de los posibles, contaba su madre a el comercio. En concreto, a Paloma le detectaron un tumor cerebral de grado alto y para el que no existía, ni existe, un tratamiento eficaz ni en España ni en Francia, de donde es natural su padre. Preso, Piedad buscó alternativas para intentar un imposible, tratar de salvar a su hija de una muerte casi segura. Empezó a formar parte de Biomede, un ensayo clínico a nivel europeo, y acudió a Londres para que su niña fuera tratada allí, con el coste que eso implicaba. La familia, en enero, llevaba gastados 110.000 euros en el tratamiento, mientras tanto, intentaron recaudar fondos a través de la campaña Alas para Paloma y vieron, lamentablemente, como todos sus esfuerzos eran en vano. El bulto que tenía su hija se fue haciendo cada vez más bola. Y el tumor, que no es sólido y que se pega como si fuera resina a los nervios se manifestaba como inoperable. Las malas noticias, desde el principio, se multiplicaban. Primero, lloras, lloras y lloras, hasta piensas en tirar por la ventana, reconocía su madre en declaraciones a el comercio, reyes, héroe y villano de la velocidad, perdonado hasta por el alcalde al que echó de la carretera, Eduardo del Campo. El jugador, muerto cuando iba a más de 220 kilómetros por hora, se ha convertido en un caso ejemplar contra la conducción temeraria. En Utrera es un vecino, bueno para comérselo, hundo enlaces patrocinados enlaces patrocinados enlaces promovidos enlaces promovidos pero, poco a poco, según conocían a médicos y descubrían posibles tratamientos, iban recuperando la fe, sacando fuerzas de donde era imposible hacerlo. Incluso las muestras de cariño no hace tanto, su padre pedía a través de Facebook que todos los seguidores de la página enviaran momentos bonitos con su hija, le servían para respirar, para encontrar alivio en lo que era un verdadero infierno, su tumor, formado a partir de alteraciones del desarrollo del tronco cerebral, era tan raro como mortal. A día de hoy, todos los tratamientos han fracasado. De momento, solo se ha conseguido que el 2% de los diagnosticados tengan, como mucho, una esperanza de vida de 5 años. Más del 90% de los pacientes lo hacen en los 2 años posteriores al diagnóstico, Con esos porcentajes en la mano, Paloma y sus progenitores han luchado hasta el final. La pequeña, desde su cama, soñaba con volver a Oviedo, donde nació, o Aburdeos, la habitual residencia familia. Sabía que tenía el apoyo de todos sus vecinos y también los de la Fresneda, su pueblo, donde se movilizaron para recaudar fondos y apoyar a la pequeña. Pero todo esfuerzo ha sido en Balde. El pasado viernes, por la tarde, su corazón se paró. Ya no quería ni podía luchar más, esta noche será inolvidable. El padre Ricardo ha celebrado una misa muy especial para ustedes cuatro, en referencia a la familia de la niña enferma, en la habitación donde se encontraba Paloma. Los acompaño en el dolor y en la confianza de saber que vuestra bella Paloma ya no sufre más y descansa en los brazos de Jesús Misericordioso y Nuestra Madre del Cielo, escribían en la página de Facebook Alas para Paloma, despidiendo a la pequeña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!